Muy buenos días, bienvenidos a este evento de apertura que se celebra. Vamos a iniciar el acta de la presentación de apertura de proposiciones que se formula con fundamento lo establecido en los artículos 37 y 159 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 62 del reglamento de hecho de reglamento correspondiente a la convocatoria de la elección pública nacional número LO-2009 3-9-47-23-2021 relativa a conservación periódica mediante trabajos de presado y carpeta asfáltica con mezcla de este desempeño con una meta de 6.5 kilómetros del kilómetro 30 más 900 al 37 más 400 tramo Zamora-Biseñas, carretera Zamora-Guardagán en el estado de Michoacán. En la ciudad de Morelia de Michoacán, siendo las 10 horas del día 7 de julio de 2021, de componer por lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en su artículo 36 y 37, así como en los artículos 59, 60 y 30 de su reglamento, derivado de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, este evento será transmitido a través de la plataforma Zoom, mismo que será grabado para su consulta y efectos legales conducentes, interviniendo en los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran en la final de este acta. Nombre del servidor público encargado de presidir el acto. Preside este acto el ingeniero Enrique Cidme Carabé Acosta, director general de CEPC en Michoacán, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la función pública. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir vía electrónica a través del trabajo de Compranet, las propuestas técnicas económicas que presentan los licitantes, procediendo a la recepción de los documentos solicitados por la convocante a la convocatoria de esta licitación y junta de aclaraciones sin evaluar su contenido. Protocolo de actuación. Se informa a los licitantes que los actos de la presente licitación se apegarán al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prueba de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Día Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015, el cual podrá ser consultado en la página de la función pública. A continuación, pasamos a la descarga de las propuestas presentadas en la presente licitación. Con su debida autorización, señor director. Adelante, por favor, procedan. Buen día a todos. Vamos a proceder a ingresar a la licitación en turno, que es la E23, para checar cuántos licitantes enviaron su propuesta. Podemos observar que tenemos 28 empresas registradas, 19 de ellas enviaron su proposición. Compranemos, muestra un pequeño resumen de lo que les acabo de comentar. 28 licitantes presentaron interés en participar, 19 enviaron proposición, 8 no lo hicieron. Una empresa declinó su participación. Compranet ordena los licitantes de forma alfabética, por lo que agencia RISDRL de CB es la primera en la lista. Para efectos de la elaboración del acta, únicamente vamos a descargar la carta proposición y o catálogo de conceptos para extraer su importe presentado. Entonces, comenzamos con la descarga del archivo. Gracias. 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 March. Grupo formado por TV Consultores S.A. D.C. B. Grupo Transportador Cruza S.A. D.C.B. y Constructor y Telecom Al-Ger- S.A. D.C. B jen. presentan un importe con IVA en su carta proposición por doce millones ochocientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y cinco punto cero siete IVA incluido. Empresa Tania Cristina Campos López presenta un importe con IVA en su carta proposición por catorce millones ciento treinta y cinco mil novecientos setenta y nueve punto noventa. Empresa Proyectos y Construcciones Guerrero de León SADCD presentan con IVA en su carta proposición un importe de trece millones doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos quince punto veintinueve. Empresa José Luis Abad Bautista presenta un importe con IVA en su carta proposición por trece millones ciento trece mil cuatrocientos sesenta y nueve punto ochenta y seis. Grupo formado por UGAME Construcciones y asesores SADCD y constructora y supervisora GESCO SADCD presentan un importe con IVA en su carta proposición por dieciséis millones quinientos sesenta y seis mil ochocientos mil cuatrocientos con diez centavos con diez centavos. Empresa Grupo Guía Edificador SADCD presenta un importe con IVA en su carta proposición por trece millones setecientos cuatro mil ciento treinta punto veintinueve. Empresa Grupo Construcciones y asesores SADCD presenta un importe con IVA en su carta proposición por dieciocho millones trescientos treinta y tres mil doscientos ochenta y ocho punto sesenta. Grupo formado por Grupo formado por Constructora SIEP SADCD Supervisión Ingeniería Obras y Proyectos SADCD y Maquinaria Pacheco SADCD presentan un importe con IVA en su carta proposición por doce millones novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos trece punto sesenta y uno. Grupo formado por la propósito SIEP 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 SIE Construcción e Ingeniería Garce S.A.D.C.B. Presenta un importe con IVA en su forma E7 por 14.750.435.36 Construcción de Infraestructura y Proyectos S.A.D.C.B. Presenta un importe con IVA en su carta proposición por 15.555.320.94 Empresa Terracerías y Pavimentos Asfálticos S.A.D.C.B. Presenta un importe con IVA en su carta proposición por 13.542.802.77 Grupo formado por Cesario Construcciones S.A.D.C.B. y Pruebas, Ensayos y Proyectos S.A.D.C.B. Presenta un importe con IVA en su carta proposición por 13.840.934.93 Grupo formado por Impulso Constructor Latinoamericano S.A.D.C.B. y Grupo Constructor Nami S.A.D.C.B. Presenta un importe con IVA en su carta proposición por 14.249.947.81 que no se acercen por 16.241. contaminated con suicide. Com Madeleine S.A.D.C.B. ... Gracias. Gracias. Presenta un importe con IVA en su forma E7 por $16.804.626.39. Gracias. Grupo formado por constructora y pavimentadora Gelosa SADCB y proveedora mexicana de servicios en la ingeniería civil SADCB. Presentan un importe con IVA en su carta proposición por $13.838.119.39. Empresa Construcciones y Triturados del Pacífico SADCB. Presentan un importe con IVA en su carta proposición por $14.181.345.77. Presentan un importe con IVA en su forma E7 por $18.715.380. Y son todas las empresas que enviaron su oposición. Muchas gracias, Juan Luis. Continuamos con la lectura. Incidencias no hubo. Punto número 5. Hora, día y lugar donde se dará a conocer el fallo de la licitación. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, notificará a los participantes a las 10 horas del día 18 de junio del 2021 el fallo de esta licitación. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación rubrican y firman el presente documento a los que intervinieron en este acto, mismo que se pondrá a disposición de los interesados por vía electrónica a través del sistema Compranet. Asimismo, se fijará un ejemplar de este acta para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante. Ubicadas en periférico Paseo de la República Nº 7040, Colonia Los Ejidos. Código Postal 58180, Morelia, Michoacán. El acta estará visible del día 7 al 11 de junio de 2021. Punto número 6. En su caso, hechos relevantes y manifestaciones a que haya lugar último párrafo artículo 60 del reglamento. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general del Centro SCT Michoacán, ingeniero Enrique Sidney Carabeo Acosta. Subdirector de Obras, maestro en Ingeniería, Armando Ballesteros Merlo. El área requiriente, Residencia General de Conservación de Carreteras, maestro en Ingeniería, Leonel Moreno Amezcu. Por el órgano interno de control en la SCT, no asistió. Por la Unidad de Asuntos Jurídicos, mi nombre es el Saraceli Ávila Pérez. Por la Secretaría de la Función Pública, no asistió. Por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, no asistió. Por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, licenciada Olivia Rodríguez Campos. Buen día, mucho gusto. Bienvenida, buen día, gracias. Gracias, buen día. Por la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no asistió. Por la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, no asistió. Terminamos la lectura del acta. Buen día. Bien, pues gracias a todos por participar. Vamos a proceder a subir el acta a Compranet, el acta correspondiente a Compranet. Y, bueno, esperaremos las revisiones correspondientes. Gracias a todos por su participación. Bonito día. Gracias. Gracias.